Tiene una vibra que me atrapa, ella me besa y se destapa Yo soy la fruta de su tentación, soy prisionero de su habitación Soy ese ciego que no quiere ver, que ya me tiene contra la pared Ella se pone bien dura, te pega a veces cintura Lo nuestro es una locura, cuando se muestra a veces una Ella se pone bien dura, te pega a veces cintura Su labio es una dulzura, termina es una aventura Ella sabe lo que quiere, eso me entretiene Que 24-7 estoy pa' cuando quiere Nadie tiene celos, ella mi veneno Muero en sus brazos cada vez que yo la veo Y se me adquiere, a su manera Me hace sufrir, yo soy adicto a su boquita aunque no quiera Ella se pone bien dura, te pega a veces cintura Lo nuestro es una locura, cuando se muestra a besura Ella se pone bien dura, te pega a veces cintura Su labio es una dulzura, tenerla es una aventura Me hace sufrir, yo soy adicto a su boquita aunque no quiera Ella cumple lo que promete, si está conmigo Ella deja hacerse de un manquete, se llena de mi amor De todo el corazón, ella se lo caigo aprendiendo la razón Y la planta en la cintura Ella empezó la aventura Y parecía un adolescente Lodo caliente Lodo prendido al calor del tempo Y ella se pone bien dura De una manera, lo nuestro es una locura Yo soy adicto a su boquita aunque no quiera Ella se pone bien dura De una manera, su labio es una dulzura Yo soy adicto a su boquita aunque no quiera Ahora comienza el mundo al instante Las noticias que acontecen en los cinco continentes En el aire ya, el mundo al instante Saludos familia, buenos días a todos Desde la ciudad de Nueva York Les saludamos con cariño Esperando que este día tengamos una transmisión Sin ningún inconveniente Y que juntos podamos pasar revista A lo que acontece en América y el mundo En este, el mundo al instante Todo un proyecto informativo En el cual podremos visualizar Lo que va aconteciendo a lo largo y ancho de América En línea, desde la República Dominicana El colega David Balcácer Buenos días David, buenos días Buenos días Bolívar Buenos días a todos los amigos y amigas De todo el continente americano Así como de todo el planeta Que nos escuchan a través de este interesante programa De informaciones, entrevistas, comentarios Muchas gracias también a los amigos de Montreal Así como a los amigos en República Dominicana Que a través de su muro En lo que podríamos llamar En estas redes sociales Nos siguen Como es el caso del doctor Abigail Cruinfante Y Bocanos y dominicanos Por la bolita del mundo De nuestro amigo Por esos amigos que De una forma u otra Mantienen la sintonía Muy buenos días Bolívar Adelante Gracias David De igual manera agradecer A los compañeros Juana Tejada Que ya está en línea Gisela Sánchez Que también entra en línea Naira Rodríguez Ángel Grullón Que se acaba de unir Buenos días maestro Dice Ángel buenos días Ángel Dulce Milagros Bencosme Juan Pujols Compartiendo por acá Muchas gracias Juan Por ser parte de la estructura Este día Dulce Milagro Buenos días También a Katia Rousseau Que nos sigue desde Cuba Jacqueline de Luna Gracias Jacqueline Buenos días maestro Dice Jacqueline Gisela Sánchez Buenos días José Ramón Genao Buenos días maestro Jacqueline de Luna Buenos días Y José Ramón de Nuevo Buenos días Un abrazo a todos Muchas noticias Por ventilar en este momento Aquí en El mundo al instante Bien Ahí tenemos la noticia Vamos a procesar Los primeros titulares De informaciones Que tenemos lista Para ustedes Y que tienen que ver Con el mundo Una tercera mujer Entra en el templo De Subarimala En la India Y es detenida Un muerto Y dos heridos En Sydney Durante un ataque Con cuchillo Temporal de nieve Y frío Azota Grecia Con cortes de tráfico Y luz Delegación de Estados Unidos Visitará a la China El 7 y 8 de enero Para conversaciones Comerciales Un muerto Y miles de evacuados En el sur de Tailandia Por la tormenta Pabuk También mueren Seis miembros De una familia En un incendio En Rusia Demócrata Nancy Pelosi Es la nueva presidenta De la Cámara De Representantes De los Estados Unidos Bolsonaro Elimina Ministerios de Cultura Deportes Y Desarrollo Social En Brasil Enfrentamientos Entre yihadistas Y rebeldes Ocasionaron Decenas de muertos En Siria Juicio del Chapo No se verá Afectado Por el cierre Del gobierno Acá En los Estados Unidos De América Esas son las noticias En principio ¿Qué te parece David La situación A esta hora? Bueno La situación Como decía Nuestro querido Primo Igua de tiempo Rodriguito Continúa Su agitado Curo El mundo Se mantiene Permanentemente Encuentado En ese tipo De dinamismo A veces Revetido De grandes Degracias Otra vez Es Revetido De grandes Virtudes Pero Pero ese Es el mundo Y nosotros Estamos Para eso Para destacar Cada una De esas Informaciones Que nos Llegan De cualquier Punto Del planeta Oliva Oliva A propósito De De estas Informaciones En la ciudad De Moca En República Dominicana Se levantan Voces Con mira A exaltar La figura De Nicolás Grullón Alba Un señor Dedicado A la comunicación Por más De 30 años Le ha servido A la comunidad Moca Y parece Que hay un Gran movimiento De sectores Populares De sectores Intermedios De la sociedad Y Hombres y mujeres Ligados A los asuntos Culturales Lo cual Piden Elevar El nombre De Nicolás Grullón A una Emisora Comunitaria Que opera En esta Ciudad De Moca Nicolás Grullón Goza De todo El prestigio De Moca Y de toda La región De El Cibao He sabido De todos Los mocanos La calidez Humana De Nicolás Grullón Y No creo Que nadie Se atreva A estas Alturas A regatear El mérito De Nicolás Que al igual Que Gavino Fue una De las piezas Que más Aporte Le hizo A la Comunicación En su Debido Momento Muy a pesar De que La nueva Generación De comunicadores En Moca Desconoce Totalmente La historia Y el sacrificio Que hubo Que pagar Para poder Llevar A la Comunicación Donde se Llegó Y hay Hay figuras Incluso Olvidadas El caso De José Javier Comprés Que murió En Santo Domingo El caso De Fernando Guzmán Que fue una De las piezas Más emblemáticas Que nosotros Dimos En el Fernando estuvo En Radio Mil Leyendo Cuando Radio Mil era El verdadero Monstruo De la lectura Y creo Que también Estuvo En Radio Comercial Misma Situación Vivió Lile Y otra Situación Similar Vivió Jaime López Barache Que era de Guanábano Al igual que Ercilio Veloz Burgos A pesar De que Nicolás No es Un mocano Nativo De Moca Se abrazó A Moca Como se abrazó También Rubén De Lara Y han sido Personas A las cuales Nosotros Hemos amado Hemos querido Y hemos respetado Si hoy La radio Y la televisión Interna De Moca Tienen Un aval De respeto En la comunidad Se debe Precisamente A ese aporte Que hizo Nicolás Grullón Alba Y a ese aporte Que hizo Gabino Núñez Rosa Nicolás Más Modernista Trae Abandonando A Radio Novedades En La Vega Trae a Moca A Radio Ideal Y para nadie Es un secreto Que la llegada De Radio Ideal Fue una panacea Fue algo Fuera de serie Yo creo Que La iniciativa Aunque no debió salir De los peregrinos Y ahí debo ser Debo ser Sensato Debieron hacer La gente De otros niveles Pero La iniciativa De Guancho También hay que Reconocerla Muy a pesar De las posturas Políticas Que ha mantenido Este grupo Y que Nicolás No es un hombre Político Pero Alguien tenía Que hacer algo Eso mismo Hicimos nosotros Cuando el caso De Gabino Núñez Rosa Ojalá Que la nueva Camada De comunicadores Que se han olvidado De Gabino Que se han olvidado De Fernando Guzmán Que se han olvidado De Lile De José Javier Comprest De Isidro Silva Cabreja Del mismo José Rafael Vargas Que tuvo Su etapa Y que ya olvidaron A Julio César Pérez A Luis Manuel López A Marcelino Cuevas Que ya olvidaron A Guicho Manuel Y a otros tantos A Rafi López A Dani Rojas Que ese grupito Que nada más Son grandes en Moca Entiendan Que este reconocimiento Que piden los peregrinos Al ayuntamiento Para que se declare Hijo distinguido A Nicolás Debe ser la plataforma Para rescatar A otras figuras No ir Cada año Día del Locutor A la Plaza del Locutor En Moca A depositar una flor Y un discurso Mostrenco De pseudos Líderes De la comunicación Nosotros Nos unimos A la distancia A este pedido Felicitamos A Nicolás Por haber sido Ejemplo viviente De comunicación Y por haber Tomado a Moca Como su Su casa Creo que Parte de sus hijos Nancieron en Moca Nicolásito Tengo entendido Que si no nació Llegó muy pequeño A Moca Y luego sería Director de Radio Horizonte FM Y así sucesivamente Ojalá Que el honorable Ayuntamiento Municipal En la persona De todos estos Hombres Que están En la sala Capitular A pesar De los pesares No regaten Y de un solo Y de un solo El cambio El cambio de nombre De la emisora Comunitaria Y se le Otorgue En vida El nombre De Nicolás A la misma Esperamos Que el nombre De Nicolás Sea elevado En los próximos días Tal como tú Apunta Por los méritos Acumulado Por este Gran hijo De la vega Pero Con un gran Aprecio Y con un gran Criterio De lo que es Moca Para él Nicolás Grullón Alba Es un ícono De la locución Dominicana Y de la Radiodifusión Nosotros Felicitamos Las voces Que se han elevado No importa El litoral De donde haya salido Lo importante Es Que se le haga El reconocimiento A Nicolás Nosotros En una oportunidad Por iniciativa Tuya Bolívar Quisimos elevar También Al Padre Vicente Sacarlo De esa Tumba Fría Y abandonada Y Trasladar Su Tu Su Reto A la Iglesia A la Iglesia Sagrado Corazón De Jesús Donde Pretó Servicio Sagrado Por muchos Años Sin embargo Nuestras voces Hicieron eco En algunos sectores Que siempre han estado Interesados En mantener en el olvido A lo que tanto han hecho Por Moca Tal como tú también planteas Cuna de héroe Y sepulturera de tirano Moca es así Y cuando aparecen Algunas voces Que tienen Cierto eco Como es el caso De lo que han hecho Los pederinos En esta situación Con el caso De Nicolás Grullón Alba Debemos entonces De apoyarlo Y de que se vea Hecha realidad Ese sueño Esa es Nuestra posición Desde aquí Desde Econute Para el mundo Eso es así Eso es así Bien Vamos a A contactar Con el Perú Desde allí Dice que Entre La Fiscalía Y el Gobierno Del Perú Hay una crisis Que se acrecienta Cada segundo Entre el presidente Y la Fiscalía El informe Desde el Perú Lo facilita El colega Carlos Noriega Escuchemos Horas decisivas Para el futuro De la lucha Contra la corrupción Se viven en Perú En medio de protestas Ciudadanas Contra la decisión Del fiscal de la nación Pedro Chávar De destituir A los dos principales Fiscales Que investigan La trama De corrupción De Odebrecht Lo que pone en riesgo Esta investigación El presidente Martín Vizcarra Presentará Hoy al Congreso Un proyecto de ley Para declarar En emergencia La Fiscalía De la Nación Lo que llevaría A la destitución Del fiscal general Chávar Acusado De obstruir Las investigaciones Fiscales Sobre la corrupción Política Vizcarra Que expresó Su enérgico Rechazo A la destitución De los fiscales Rafael Vela Y José Domingo Pérez Anunció Que exigirá Al Congreso Que su propuesta Sea vista Con urgencia Sin embargo El Congreso Está dominado Por el Fujimorismo Que apoya Al cuestionado Chávar Pero la presión Ciudadana Fue a favor Del pedido Del presidente Los dos fiscales Estados Investigaban A Keiko Fujimori Y Alan García Por corrupción Vinculada a Odebrecht Y habían logrado La detención Preventiva de Keiko Y el impedimento De salida Del país De García Chávar Es acusado De destituirlos Para frustrar Estos casos Como pago Por la protección Que el Fujimorismo Y el partido De García Le dan en el Congreso Para eludir Acusaciones Que lo vinculan Con una mafia judicial Los fiscales Vela y Pérez Anunciaron Que exigirán A la Junta De Fiscales Supremos Que anule Su destitución La que calificaron De ilegal Desde Lima Perú Carlos Noriega Adriana Hauser Naciones Unidas Nueva York En la región central Marielena Arpizar Carmelo Díaz Fernández Prensa sindical Independiente De Cuba Desde la ciudad Desde Huacho Efraín Campos Desde Radio Jundiacal Guadalupe Apata Desde Yurimagua Desde Radio La Azul Puno Desde Bagua Grande Provincia de Ucubamba Somazola Desde Piura Ricardo Castillo Desde Radio Escúrlo Noticias Martillo y clavo TV Estamos Donde quiera que estés Usted sintoniza NCTV Radio Estamos En el mundo al instante Pasando revista Lo que acontece En América y el mundo En República Dominicana David Balcácer Los muchachos Han estado enviando Informaciones Hoy es viernes 4 de enero Del 2019 Avanza rápidamente Este año Que es la antesala Al cierre De la década Del 10 Para dar paso A la década Del 20 Dicen que será Un año Extremadamente difícil Tenemos en línea A De Eventos Pachá Production También recordarle A ustedes Que el hermano Juan Pujols Todo humor Tiene también Su canal En Youtube Pueden visitarlo Para ir votando Esa tensión Que nosotros tenemos Así mismo Pipe García Tanto Juan Como Pipe Son dos Humoristas Latinoamericanos Que prestigian Al mundo hispano En Nueva York Y ambos Tienen sus portales En internet Para paliar Toda la presión Que se tiene Gracias a Elías Barreras Corporan Y al personal Del consulado Dominicano Acá en Nueva York Que están En sintonía Con nosotros Antes de arrancar A las 10 de la mañana El horario De trabajo De ellos También a Carolina Guzmán Que nos sintoniza Desde Canadá Hay una nota David Que quiero Abordar contigo Pero antes Quiero leer Algo Para que ustedes Edifiquen Es la situación Que vive La República Dominicana El caos En el que se ha metido Todos estos años Desde que el gobierno Del PLD Asumiera El poder Por allá atrás Hace unos 16, 18 años El caso De los tucanos Y el caso Odebrecht Más La no Participación Del presidente Danilo Medina A La toma De posesión De Bolsonaro En Brasil Esta semana En el caso De la corrupción De los supertucanos Que hace de esto Ya cinco años En los tribunales Hay seis imputados Dice que el caso De corrupción Por la compra De los supertucanos Vincula Al ex presidente Al ex secretario De las fuerzas armadas General Pedro Rafael Peña Antonio El suspendido Coronel Carlos Pichini Núñez Y los empresarios Daniel Aquino Hernández Daniel Aquino Méndez Israel Abreu Rosario Y el notario Félix Delor Beberroa Dice Dice que Como si hubiese caído En el vacío Por cinco años Se mantienen Sin ninguna definición El caso De corrupción De la compra De los aviones Militares Supertucano Por parte Del gobierno Dominicano A la empresa Embraer De Brasil Situación Que se da Bajo el mandato Del presidente Leonel Fernández Entre anuncios Y promesas Del ministerio Público Reenvíos De las audiencias El tiempo Ha pasado Sin solución Definitiva A este caso Que se produjo Reitero Durante el gobierno Del presidente Leonel Fernández El gobierno Dominicano Compró aviones Supertucano De la empresa Brasileña De aeronáutica S.A. Embraer Según Admitió La propia empresa Pagó 3.5 millones De sobornos A compra A O Coima Para ser Aprobada La operación En República Dominicana Para nadie Es un secreto Que a partir De ahí Y de una Componenda Del PLD Con el gobierno De Lula Y con el gobierno De la Rousseau Vinieron Los problemas Hasta el extremo Que la República Dominicana En la persona De los hijos Malditos De Juan Bosch Comenzaron A destruir La patria Abriendo Incluso La boca Del lobo De la caperucita Roja Para que se Corrompiera Toda América Latina Y es precisamente Los hijos De Juan Bosch Los que vendían Periodiquitos Casa por casa Los que andaban En chancletas De gomas Los que andaban En tenis Ediondos Y que luego Serían millonarios Al vapor Los que destruyeron Con la anuencia De los corruptos Brasileños Y de otros países Pero malos Brasileños Destruyeran La estabilidad Y la moral De la República Dominicana El caso De los tucanos Cuando usted Lo concatena Con Odebrecht Se da cuenta Que todo ha sido Un vendaval Sin rumbo En las manos De uno De los habladores Más prominentes Que ha dado La humanidad En todos los tiempos Que es el actual Presidente dominicano Danilo Medina Si hoy La República Dominicana No vale Una guayaba Podrida Es fruto Del mal gobierno De los peledeístas Y de una postura Con un amargo Sabor A retama Que ha llevado El presidente Medina Quien se cree Sus propias Mentiras Y esto ha Hecho De la República Dominicana Un país Convertido Ya En un estado Fallido El caso De los tucanos Que se queda Dormido El caso De Odebrecht Que se queda Dormido Y otros Cientos De casos En los años Que tiene el PLD Solamente De préstamo Y de robo Van Tres trillones De dólares No hay forma No hay manera De que el dominicano Pueda saldar la deuda Con los compromisos Con los compromisos Que se tienen Hasta el extremo Hasta el extremo Que es tanto Lo que se ha cogido Prestado Que se hipotecó El país Se perdió Y por eso Hoy No solamente Los haitianos Porque han querido Meterle Toda la cuava Todas las babosadas De la maledicencia Y de la Corruptela Política Con la anuencia De una oposición Sin cabeza Y sin cerebro Se la han querido Indilgar A los haitianos Y no es un problema Solamente De los haitianos Los haitianos Están con nosotros Desde la misma Llegada de Colón Los haitianos Han estado con nosotros Desde que el negro Lemba Se espanta La parte de Haití Y crea Con un movimiento De negros africanos Crea lo que es Hoy Haití O sea Ellos han sido Parte de nosotros Desde que Fray Antón De Montesinos Y el padre Las casas Se inventaron Todas las vainas Que se inventaron Junto con Colón Y con Diego Y los hermanos Pinzón O sea Que hemos tenido Los haitianos Todos estos años Todos estos siglos Lo hemos tenido Ahí con nosotros En esta misma batalla El mayor problema Está cuando aparece Un PLD corrupto Cuando aparece Un PLD Que criticaba La política Del presidente Balaguer Y a la postre Se convirtieron En peores Que Pedro Santana En peores Que Buenaventura Báez Se convirtieron Peores Que los Que la guardia De Montesinos Que es mucho decir Aquellos tipos Que se ufanaban De una democracia Hoy son Las grandes Piezas De la corrupción Y te lo demuestra El caso De los tucanos ¿Eh? Ahí comienza Ahí comienza Esa corrupción Sin ton Ni son En un congreso Que lo que tiene Es un paquete De mojigangas Sin cesos No sé David ¿Cuál es tu parecer Al respecto? Precisamente En ese mismo tenor Hay que señalar Que a partir De 16 años Hacia acá La situación En el marco De la geopolítica La cual está Embarcado La república Dominicana Se viene Zafando De la Influencia En el orden Comercial Militar Político De los Estados Unidos De América Y da un paso Hacia Dejarse Influenciar Y comprometer Con la política Que se trazó El partido De los trabajadores Brasileños Con Lula A la cabeza Grandes Negociaciones Se hicieron Se han hecho Durante 16 años De gobierno Del pelereísmo Donde los únicos Que han sido Beneficiados Son las cúpulas De la organización Que ellos representan Que es el llamado Partido De la liberación Dominicana Que se encaja Dentro Del marco Ideológico De lo que De lo mismo Que persiguen Los andinitas En Nicaragua O los farabundos Martí En El Salvador O los maduros O en Venezuela Ese mismo Criterio Ideológico Y de carácter Geopolítico Es lo que Ha entollado Al pueblo Dominicano En su contexto De ahí De ahí La corrupción De ahí Las negociaciones Negra De ahí Las negociaciones Ocultas De ahí La cortela De ahí La corrupción Grandes Beneficios Han logrado Precisamente Uno de los primeros Escándalos Es ese El de los El de los Supercutucanos Donde se ven Envuelto Un sinnúmero De militares Corruptos Y de personajes Del gobierno Central Del pelereísmo Gobernante Más de Tres millones De dólares Fue El soborno Que aplicaron Tres puntos Cinco millones Cinco O siete Aviones Supertocano De guerra Para 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 Sobrevaluardar Que Esos aviones No Un simple Y llano Negocio Que afectó En gran medida Las relaciones Comerciales Entre el pueblo Dominicano Y Norteamérica Específicamente Los Estados Unidos Porque no solamente Fueron los tucanos Que ellos compraron También El gobierno Del PLD Compró Armas Principalmente Armas cortas Para La policía Dominicana De las armas Que se fabrica En el Brasil Como son La pitola Tauro Y otro tipo De armamento Es decir Que ha sido Una cadena Que ha venido Arratando Los gobiernos Del pelereísmo Con su socio Con su ex socio Lula En el Brasil Y como fue Su socio Nicolás Maduro Y antes De morir Chávez Donde vendieron El problema Ha sido El problema Ha sido David Habichuela Habichuela Por petróleo Es decir Que este gobierno Se ha visto Comprometido En bajos Negocios Y esos bajos Negocios Han afectado La economía Nacional Y han puesto Entredicho El estado Corrutela En que estamos Viviendo Lo que afecta No solamente A los dominicanos Sino también La buena vecindad Que hubo siempre Entre Estados Unidos Y la República Dominicana En materia comercial Adelante Bolívar Eso es así Se recuerda Que durante La audiencia pasada El abogado Del imputado Carlos Pichini Solicitó también La comparecencia De Soto Jiménez Y del ex Jefe de Estado Mayor de la Fuerza Jesús De la Fuerza Aérea Rafael Guillermo Bueno Vázquez Para que demuestren Que no fue En el 2007 Que se estructuró La compra De los Ocho De las Ocho aeronaves Como lo establece En su investigación Al Ministerio Público Sino que En el año 2001 Durante el gobierno De otro charlatanazo Que tiene La República Dominicana Hipólito Mejía También se hicieron Esos Esos Tratueques Porque atento A payaso Uno de los hombres Que más daño Le ha hecho A la República Dominicana Es precisamente Ese Hipólito Mejía Sinvergüenza Charlatán Indolente Si hoy Los dominicanos Estamos viviendo Las mil y quinientas Si hoy Los dominicanos No valemos No valemos Una guayaba Podrida Es fruto De un tipo Sin capacidad Más que De la capacidad Del sinvergüenza Reitero Que es Hipólito Mejía A él A él Es que hay que culpar De los principales males Que hoy se tienen Y es tan así Que observen ustedes Cómo está el país Mientras Hipólito Se queda callado Sabiendo él Que mucha gente Sabe Que muchas contratas Grado a grado Se le han Regalado Para que la eche Para adelante A ingenieros Amigos de él Y a familiares De él El caso de Santiago La construcción De una avenida En Santiago Y otras cosas Hay un informe Incluso De diabluras Que hizo En el extranjero Con donativos Que se le dieron Al gobierno dominicano Que terminaron Esos donativos En fincas Privadas Del propio Hipólito Mejía El mismo caso Se da con la llamada Tayota de Abinader ¿Qué aporte hace Abinader A la sociedad dominicana? Un hombre sin vida Sin brillo ¿Cuál es la oposición Que se hace? Si hoy La República Dominicana Está en la situación Que se encuentra Es fruto precisamente De que no hay Una oposición real Al gobierno corrupto Del PLD Ni por parte De los políticos Pero menos Por parte de la prensa Y lo demuestra El caso El más reciente Sí En el segundo Mandato Bolívar Del gobierno De Lionel Fernández Reina Recuérdate La componenda Que hubo Entre el actual Ministro De Relaciones Exteriores Miguel Vargas Mardonado Y ese Hipólito Mejía Que tú señalas Y otro sujeto Más Del PRDismo En aquel entonces Hoy Perremeísmo Como trazaron La línea A través de un llamado Pacto Que se llamó El Pacto De las Corbatas Azules Donde brindaron Donde brindaron Por completo Al gobierno Del peledeísmo Y socavaron La economía Dominicana E hipotecaron Al país Con los llamados Préstamo Blando Que comenzaron A gestionarse En el mercado Internacional Es decir Esa es la desgracia Que le ha tocado Vivir al pueblo Dominicano Donde un grupo De bandidos Y de charlatanes En una especie De asociación De malhechores Internacionales Se unifican Se unifican Para que hoy en día Los dominicanos Exhiban Lastimosamente Su estatus En el En el terreno Internacional Y en el orden Interno En el estado De frustración Que viven Los dominicanos Bien Vamos ahora A dar un giro A esta nota Aún falta mucho Por hablar Vamos No Al plano internacional Dice que El presidente Donald Trump Dejó entrever Que recibió Una carta De su par Norcoreano Kim Jong-un Y dice que En un futuro No muy lejano Podrían volverse A encontrar Escuchemos El informe Con relación A la postura Del presidente Donald Trump El presidente Estadounidense Donald Trump Dice haber recibido Una carta Del líder Norcoreano Kim Jong-un Y que En un futuro No muy lejano Según palabras Textuales Organizará una reunión Con él Así lo reveló Trump El primer Encuentro Del gabinete Del año Señaló Que si no fuera Por las acciones Llevadas a cabo Por su administración Actualmente habría en Asia Una bonita y descomunal guerra También según sus palabras Puso de relieve Los resultados De sus esfuerzos Gracias a los cuales El año pasado Se organizó La primera cumbre De la historia Entre Estados Unidos Y Corea del Norte Y se ha creado Una buena relación Con el líder norcoreano Con quien dijo Volverá a reunirse Por su parte Kim Jong-un Manifestó en su discurso De año nuevo Por la televisión estatal Que está dispuesto A encontrarse de nuevo Con Trump En cualquier momento Aunque también declaró Que Pyongyang No tendrá más remedio Que recurrir A un camino diferente Si Estados Unidos Sigue manteniendo Las sanciones Contra su país Esa es la situación Que nos presentan Con relación Al presidente Donald Trump Un recorrido Por el planeta Con la noticia De actualidad A propósito David Del asunto De los De los Tucanos Hay otro Caso Que debemos abordar Siguiendo Con la República Dominicana Es el crecimiento De la delincuencia En el país Pero no solamente La delincuencia interna También la delincuencia Internacional Nosotros hemos Planteado En reiteradas ocasiones Que la República Dominicana No solamente Ha recibido Un espaldarazo En la corruptela Por parte del gobierno Sino Que ha robustecido La delincuencia No porque hayan Deportado A cientos De dominicanos Miles de dominicanos Que ya van deportados De toda parte Porque somos El gatito feo El patito feo Una minoría Ha hecho Tanto 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 Daño Que el dominicano No vale No vale nada En ningún sitio Del mundo Pero Tampoco se ha querido Abordar El gobierno No ha querido Abordar Fruto de una Mala migración Porque no tiene Una estructura Creada A lo interno Del país Migratoria No ha querido No ha querido Enfrentar Que aparte De lo que se habla De los haitianos De la ilegalidad De los haitianos Nosotros tenemos Una cantidad enorme De delincuentes Internacionales De Rusia De Alemania De Puerto Rico De México De Perú De Colombia De Venezuela Que coligen En la república Dominicana Yo decía En días pasados Que tenía En mi En mi mente Yo pienso Que hay unos Ocho millones De Inmigrantes De los cuales Probablemente De dos a tres millones Sean delincuentes Y nada más Hay que pasar Por la Romana Pasar por Cabarete Pasar por Por Puerto Plata Y ahora Jarabacoa Y Jamao Al norte El turismo De montaña Que se ha prestado Esas montañas Dominicanas Se han prestado Para que delincuentes De cualquier parte Del mundo Lleguen al país Y lo vimos Con un delincuente Que fue deportado De Estados Unidos Y terminó En la república Dominicana Bajo un Proceso De De humanismo Que presentó El gobierno Dominicano ¿Qué te parece? Más que un humanismo Una especie De negociaciones Yo te doy esto A cambio De que tú Tú me permita En República Dominicana Mi estadía Porque a eso Se han prestado A también Darle protección A la delincuencia Internacional Como vivimos En un estado Completamente fallido En materia Migratoria Nos referimos Entonces Esto da pie Al contrabando Esto da pie A que la delincuencia Internacional Busque como Paraíso RENAL Se nos cayó Se nos cayó la señal Con David Se nos cayó la señal Hablábamos de la ¿Está ahí todavía? Está saliendo Me parece Sí, sí Adelante Adelante Sí, sí Adelante Precisamente Precisamente Somos una especie De paraíso Un paraíso Al servicio De la Delincuencia Un paraíso Al servicio De la vulgaridad Y del mal negocio Un ser Una especie De territorio Para las asociaciones De malhechores Para que ella Hagan del contrabando Para que ella Hagan del terrorismo Para que ella Hagan de la Confabulación Lo que se llama Es su reinado Ese es precisamente El estado En el que está El pueblo dominicano En el estado En que está Lo que se llama República Dominicana En el prestigio Internacional No hay autoridades Migratoria No hay un buen Representante En materia De las relaciones Exteriores Y un Presidente De dejar a ser De dejar a ser Ese es Ese es Precisamente Lo Las grandes calamidades Por lo cual Atraviesa El estado Dominicano El desempleo La corrupción Y el costo De la vida Se quedaron Relegados En los más Bajos puestos Dado por Una muestra De población Que oscilaba Los 30.947 Personas Dice que De acuerdo A los resultados Dado de la encuesta 72 de cada 100 personas Es decir Un 72.2% Tuvieron presente El tema De la delincuencia Mientras que 28 de cada 100 No lo han Tenido La encuesta Explicó Que la percepción Negativa Sobre la seguridad Ciudadana Representa Un fenómeno De impacto Perjudicial Para el accionar De las personas Eso en el aspecto Delincuentil Sin embargo La prensa Dominicana Alienada Corrompida Plagada Por un plato De lentejas Mantiene silencio Mientras la República Dominicana Se habla Internamente De lo que hay La gente Está con el grito Al cielo La prensa Dominicana No dice nada Con un tipo Que ha sido El peor Corruptor El peor Corruptor De la prensa En Dominicana Que es Marchena El vocero Del palacio Uno de los hombres Más dañinos Que ha tenido El periodismo Dominicano Históricamente Y no solamente Ha corrompido A delincuentes De la prensa En Dominicana Sino que ha Trascendido Allende Los mares Pero Escuchemos Este informe Sobre la situación Dominicana Al finalizar El dos mil dieciocho Escuchemos Tras varias rondas De diálogo Que iniciaron En el dos mil diecisiete En Santo Domingo Entre representantes Del gobierno Y la oposición De Venezuela Finalmente El pasado Ocho de febrero El presidente Dominicano Danilo Medina Anunció El fin De las conversaciones Sin que las partes Pudieran Arribar A un acuerdo Que ayudara A poner fin A las dificultades Económicas Sociales Y políticas Que atraviesa El país Suramericano De tal manera Que el diálogo Entra aquí En una especie De receso Indefinido En agosto El movimiento Verde Realizó La denominada Marcha del Millón En la que miles De dominicanos Reclamaron El fin De la corrupción Y la impunidad En términos Macroeconómicos El dos mil dieciocho Fue un buen año Para la república Dominicana Con un crecimiento Superior De un seis por ciento Por encima De todos los países De la región No obstante No obstante Los expertos Siguen advirtiendo Sobre los riesgos Que representa El alto nivel De endeudamiento Que mantiene El país La república Dominicana En el futuro Tendrá que abocarse A un gran pacto Fiscal Para resolver El problema De la deuda Resolver El problema De los déficits A principios de diciembre Otra tragedia Estremeció A los dominicanos La explosión De una fábrica De productos plásticos Que dejó Un saldo De ocho personas Muertas Más de cuarenta Heridas Y decenas De viviendas Destruidas Finalmente Una de las noticias Más importantes Del dos mil dieciocho En Santo Domingo Ocurrió El primero de mayo Cuando el gobierno Anunció Que formalizaba Sus relaciones Diplomáticas Con la república Popular china Tras romper Sus lazos Con Taiwán China está En estos momentos Goza de excedentes Importantes De recursos Que ha venido Colocando En diferentes regiones Del mundo Y yo entiendo Que la república Dominicana Puede aprovechar Una gran parte De estos recursos Que pueden ser blandos Para fines De hacer inversiones Importantes A nivel de infraestructura La decisión Fue oficializada Con la apertura De la embajada china En Santo Domingo Y posteriormente Un viaje Que realizó El presidente Danilo Medina Al gigante asiático Donde dejó Inaugurada La sede diplomática Dominicana En esa nación Durante su visita Oficial a China El presidente Danilo Medina Firmó 18 acuerdos En materia De turismo Comercio Y capacitación Un recorrido Por el planeta Con la noticia De actualidad Así andamos Aquí en NCTV Radio Noticia Al instante Noticias Que se van produciendo El mundo Al instante Para que no le cuenten Síganos Compártanos En la República Dominicana Tenemos a David Balcácer hoy Más los compañeros Que desde diversos puntos del mundo Nos han estado enviando Sus materiales Hoy hemos abordado Entre los temas Que aún nos quedan Un llamado Que se hace En la ciudad de Moca Para que El ayuntamiento De allí En la República Dominicana Moca República Dominicana El ayuntamiento Apruebe una solicitud De los peregrinos Declarando Hijo distinguido Al prominente Radiodifusor Vegano Nicolás Grullón Alba Hemos hablado Del asunto De los tucanos El caso De Brech Y hemos hablado También de la Delincuencia Dominicana Hoy quiero Apuntalar David La postura Que esta semana Ha asumido Su santidad Juan Pablo El Papa Francisco Con relación A la pedofilia En la iglesia En la cual Pide castigo Hoy El Vaticano Reconoce Que sabía De pederastia Del fundador De los legionarios Y el Observatorio Romano Da una Información Que registra La agencia F Que dice El prefecto Para los institutos De la vida Consagrada Del Vaticano Joao Brax De Avix Reconoció Públicamente Que la iglesia Católica Encubrió Por 63 años Los actos De pederastia De Marcial Marcel Religioso Mexicano Fundador Fundador De los legionarios De Cristo Y amigo Del Papa Juan Pablo Segundo Brax De Avix Confirmó La complicidad De la cúpula Católica En entrevista Con la revista Vida Nueva Y acusó A los protectores De pederasta De pertenecer A la mafia Y no representar Los principios De la iglesia Marcial Maciel Nació En 1920 En Cotija Michoacán Y murió En enero Del 2008 En Jacksonville Estados Unidos A los 87 años De edad Dos años Antes De su fallecimiento El Papa Benedicto XVI Le prohibió Celebrar Misas Públicas Conferencias Presentaciones O entrevistas En nombre De la curia Romana Y lo conminó A una vida De penitencia Y oración Fue En 1997 Que en una Carta Al entonces Papa Juan Pablo Segundo Un grupo De seminaristas Decidió Denunciar Públicamente Los abusos Sexuales De Maciel En 1998 La congregación Para la doctrina De la fe Abrió De manera Formal Un proceso En su contra Y a partir De ese momento Cientos De víctimas Comenzaron A alzar La voz Hoy El Papa Francisco Ayer Precisamente Le entra A los obispos De Estados Unidos Le enmienda La plana Ya lo había Hecho Con Chile Y Pide A la iglesia A esa A esa curia Interna Del Vaticano Le pide Que asuma Su responsabilidad Y Se aplique Todo el peso De la ley Contra sus propios Miembros De la iglesia Que hayan cometido Exabrutos Que perjudiquen A la humanidad Esa es la nota Más caliente Que se Se ventila En estos momentos A nivel mundial En materia De noticias David Eso es que entender Bolívar Que el Vaticano En los últimos años Ha venido Experimentando Grandes Transformaciones Grandes cambios Con la llegada Del Papa Francisco Al Papado A muchos elementos De eso Infiltrado Llamado Cura Infiltrado En la iglesia Católica Es un caso Un caso Que viene arrastrando De hace muchos años Y que Es un caso Que arrastra Esa iglesia Esa iglesia Que tiene presencia En todo el globo Terráqueo El Padre El Padre Francisco Es el que más Más decisión Ha asumido En cuanto a buscarle El correctivo A esa desgracia Que afecta A la fe Católica En el mundo Esa es Esa es la realidad Y ojalá Que el Papa Francisco No tenga Inconvenientes Porque Está Está enfrentado Está enfrascado Con una mafia A lo interno Del Vaticano Se sabe Que El Vaticano Es el propietario De la construcción De las pistolas Vareta Y de otros casos Que han envuelto A Roma Y a la iglesia Misma Doy un giro A propósito Del plano internacional Para Compartir Con usted Una noticia Dice Que Japón Ha reclamado A China La inclusión En aguas territoriales De barcos chinos Y pide Se aclare El caso La información Nos la envían Los colegas De Radio Japón Escuchemos China China ha dado a conocer Que uno De sus barcos De investigación Ha llevado a cabo Actividades Recientemente En aguas Que según Japón Pertenecen A su zona Económica Exclusiva Tokio Por su parte Ha presentado Una protesta Ante Pekín El gobierno Japón Afirma Que la embarcación Estuvo investigando Sin el permiso Pertinente En aguas Cercanas A las islas Okinotori Japón Afirma Que estas Son las más Meridionales De su archipiélago En una conferencia De prensa El miércoles Lu Kang Portavoz Del ministerio Chino De asuntos Exteriores Trató de justificar Las investigaciones En las inmediaciones De las islas Okinotori Cuando un periodista Japonés Le preguntó Al respecto Lu declaró Que según La convención De las naciones Unidas Sobre el derecho Del mar En la recife Okinotori No cumple Los requisitos Mínimos Para gozar Del estatus De isla Además El portavoz Dijo Que Japón Lo denomina Isla De forma Unilateral Y reclama Lo que califica De zona Económica Exclusiva Y la Plataforma Continental Algo que China Nunca ha Reconocido Según La citada Convención Las naciones Signatarias Tienen que pedir Permiso Para hacer Investigaciones Marinas En las zonas Económicas Exclusivas De otros Países Entretanto La embajada De Japón En Pekín Ha presentado Una protesta Ante China Tras saber A mediados De diciembre Que la investigación Llevada a cabo Por la embarcación China Cerca de las islas No contaba Con permiso De la parte japonesa Desde Washington D.C. Escuchan La voz De América Radio Canadá Internacional Caracol Cali Desde la sede De la ONU En Nueva York Radio Francia Internacional Radio Martí El mundo Al instante Martillo Clavo 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 TV Estamos Donde Quiera Que estés Estamos Donde Quiera Que estés Periodismo En otro Nivel Pasamos Revista Lo que pasa En el mundo Para que no le cuenten Totalmente Periodismo Independiente Ahí Sigue la crisis David En Israel Hay un problema Hay un caos Incluso Se habla De De La disolución Del parlamento En En Israel Un golpe Para Netanyahu En un momento Que Sectores Musulmanes Y enemigos De Israel Están Tratando De 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 Enfrentar Precisamente A Israel Con Propósitos Malsanos Propósitos Que Más que Hacerle bien A la humanidad Le van a crear Un caos Mayúsculo Y esto Podría Poner En tela De juicio A gran parte Del mundo El parlamento Derrota Precisamente La medida De Netanyahu Y llama Para las elecciones Que se realizarán En abril Siete En abril Siete meses Antes De las elecciones Previstas Tú que eres Un estudioso De la Política Extranjera Y de la Problemática Internacional ¿Cómo visualiza La situación De Israel Y Palestina Y todo eso? Bueno En el marco Geopolítico De la región Israel Es Una nación Completamente Rodeada Y en peligro Permanente Por el Poder árabe Que está En una Conpiración Permanente También Contra Ese Pueblo Y El partido Laborista Que es el partido De mayor Actitud Liberal En En esa nación Debe de Tener Mucho cuidado Con Las Contradiciones Que se dan A lo interno De la nación Y Mantener Lo que se llama La unificación De criterio En cuanto A la seguridad Nacional Del pueblo Del pueblo Judío Del pueblo De Israel Si muestran Debilidades Están al acecho Si muestran Debilidades Podrían correr El riesgo De estar En una Permanente Contradiciones Y una Permanente Vamos a llamar Así Guerra Guerra Aunque no Declarada Con sus vecinos Más cercanos El Egipto Vive Constantemente En acecho De lo que es El pueblo De Israel Como Irán Irán También Y todo Todo Se enmarca Dentro De una Situación Que se da Entre Irán Irak Y el mismo Siria Si no hay Una geomonía A lo interno En Israel Israel Podría correr Grandes Consecuencias Esa es Una situación Que hay que Seguir Observando Dado el Poderío Que tiene El reinado Árabe En toda La región Yo creo Que Yo creo Que El mejor Informe Que podemos Recibir Aparte De lo que Tú has Dicho Que es Bastante Interesante Es el que Nos envían Los compañeros De Call Israel Escuchemos En Israel La coalición Política Dirigente Ha decidido Disolver El Knesset El Parlamento De Israel Y realizar Elecciones Anticipadas A principios De abril De 2019 Siete meses Antes De las Legislativas Previstas El ICUD El partido Del primer Ministro Benjamín Netanyahu Ha perdido Aliados Parlamentarios Desde la Renuncia Del ministro De defensa Avigdor Lieberman Del partido Ultraderechista Israel Deyteinú La coalición En el poder Disponía Hasta hoy Entonces De una Mayoría De un Solo Voto En el Knesset Y las Diferencias Internas Han vuelto Imposible La aprobación De una Ley Que obliga A los Ultraortodoxos A realizar El servicio Militar Medida Defendida Por Netanyahu Ya es la Situación En Israel Ya han Escuchado David Con su Análisis Más El informe Que nos Acaba De enviar Call Israel Bien En línea A Jay Bautista Paula Delgado Martínez Vizcaíno HD Gisela Pineda Beriosca Lizardo Paula Delgado Martínez Buenos Días Saludo Desde México Doctor David Balcácer Buenos Días Dice Paula Diana Torres Maricefa Reyes Good Morning Good Morning Maricefa Diana Torres Buenos Días Feliz Viernes Gracias Juan R. Lubriel Gracias Maestro Maricefa Reyes Un saludo Líder Y También A Don David Bien Jay Bautista Nos dice Me da pena Escuchar amigos De otros países Criticar Los niveles Del PLD Brasil Perú Colombia Y otros países Han tomado cartas En el asunto Y sin aportar Que fuera Un expresidente Como Ollanta Humala Un O una líder De un partido Como Keiko Keiko Fujimori Te investigan Y actúan Durante El gobierno Del PLD Nunca Nunca Un alto Funcionario Ha caído Preso Hacen Un circo Que lo llevan De un partido Que lo llevan a juicio Pero al final Se arreglan Y nadie cae preso Como pasó con Félix Bautista Y ahora este grupo Acusados de sobornos En el caso Odebrecht Que al final Ninguno Irá preso Porque tienen Todo fríamente Calculado Como dice El Chapulín Colorado Que pena me da Dice Ya y Bautista Manuel Ortiz También en línea Belkis Enríquez Alberto Guzmán Papi Gracias Artur Alonso Gracias Artur Noris Lora Gabriela Estrella Gracias Gracias El macho Pereira A Cristina Russo Caolo Gracias que se unió Y así Las cosas Vamos Antes de Darle paso A David A escuchar Un informe Que desde La situación Clínica Y Odontológica Pasa En Cuba Reporte que nos envía La colega Katia Russo Adelante Cuba Hoy hablaremos Específicamente De dos centros De salud Uno ubicado En el oeste De La Habana El Centro Internacional De Salud Las Praderas Y otro En el mundialmente Famoso balneario De Varadero Este amparado Bajo la marca Clínica del Sol Estos centros Ofrecen al viajero La posibilidad De disfrutar Entornos naturales Y patrimoniales Fuera de serie Y la garantía Del tratamiento De hemodiálisis Para el mantenimiento De su salud Y bienestar Un equipo médico Con especialistas En nefrología Técnicos En enfermería Certificados Profesionales Con grandes Cualidades Éticas Humanitarias Ofrecen Un rápido Y oportuno Diagnóstico Articulado Con varios Programas Con una excelente Logística Es importante Agregar Que en la clínica Del Sol En Varadero Además de la especialidad En nefrología Se han agregado Servicios Estomatología En general Prótesis Cirugía Maxilofacial E implantología Periodoncia Parodoncia Y blanqueado De dientes Para el uso De estos servicios Puede ser utilizado El seguro médico Internacional Que se posea La comercializadora De servicios médicos Cubanos Incorpora cada vez Nuevas e interesantes Ofertas A los programas Médicos Ya existentes En hoteles Y en centros médicos Localizados En determinadas regiones Del país Lo cual permite A los turistas Disfrutar De saludables Vacaciones Con esta sensible Propuesta turística La salud También es un buen Motivo Para venir a gozar Del calor cubano En unas inolvidables Vacaciones El deseo De vivir intensamente Se siente Con más fuerza Cuando la vida Depende de un riñón Artificial Se asume Un modo de vida Diferente Y por eso La posibilidad De pasar placenteras Vacaciones Con el tratamiento De hemodiálisis Garantizado Se agradece Profundamente Ya que tener Esa facilidad Mientras la persona Descansa y se relaja Constituye una Apreciable ventaja La isla de Cuba Es reconocida mundialmente Por el prestigio De su servicio médico Tanto por la capacidad Y trato humano De sus profesionales Como por sus Constantes investigaciones En el área Y la calidad De sus centros Internacionales Que salen A partir de esto Además de la creciente Llegada de turistas A la isla Los servicios médicos Van en aumento Para sumarlo al goce De unas excelentes vacaciones Desde Cuba Para Econews Katia Rousseau Un recorrido Por el planeta Con la noticia De actualidad Con el informe De la colega Katia Rousseau Llegamos al final De esta emisión Una hora completa Pasando revista Quedaron varios tópicos Para la semana que viene Que vamos a abordar Con ustedes Han escuchado reportajes Han seguido de cerca Cosas importantes Que han venido Aconteciendo En las últimas 24 horas Noticia contrastada Confirmada Y certificada Por medios internacionales Esto es parte Del trabajo De investigación De la Federación Internacional De Periodistas Digitales FIPET Y de Econews Agency Con su sede matriz En la ciudad De Nueva York Cedo el micrófono Al colega David Balcácer En República Dominicana Para que se despida Por esta semana Adelante David Gracias Bolívar Y gracias a todos Los amigos Que por todo El planeta Nos escucharon Y hicieron Las ponderaciones Correspondientes Un saludo Muy especial Para en República Dominicana Específicamente En la ciudad De La Vega Y Moca A Elba Lucía López Así como También para Rubén De Lara Fernández Dos colaboradores De Econews Hasta mañana Señores Gracias Nos veremos Hasta entonces Gracias por su sintonía Desde Belfast Rogelio Anancio Río de Janeiro San Luis Busi Adriana Hauser Naciones Unidas Nueva York Felipe Gómez Bogotá Jenny Navarro Cartagena Yuri Taylor San Andrés En la región central Marielena Arpizar Ariosa Carmelo Díaz Fernández Prensa Sindical Independiente de Cuba Desde la ciudad Desde Huacho Efraín Campos Desde Radio Juliacán Guadalupe Apata Desde Yuri Magua Desde Radio Onda Azul Puno Desde Bagua Grande Provincia de Ucubamba Amazonas Desde Piura Ricardo Castillo Y desde Radio Escútero Noticias Martillo y Clavo TV Estamos Donde quiera que estés El sentimiento que me da Como si yo fuera el único en este lugar Me gusta no lo voy a negar Y si yo pongo mis manos aquí Enséñame cómo eso te hace sentir Así es como me gusta a mí Mírame a los ojos y no pares de bailar electricidad moviéndote sin parar Mírame a los ojos pero no pares de bailar electricidad moviéndote sin parar ¡Eh! 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 Ponbiéndote sin parar Mírame a los ojos y no pares de bailar electricidad moviéndote sin parar Mírame a los ojos y no pares de bailar Electricidad, moviéndote sin parar Mírame a los ojos, pero no pares de bailar Electricidad, moviéndote sin parar Mírame a los ojos, pero no pares de bailar Mírame a los ojos, pero no pares de bailar Electricidad, moviéndote sin parar Mírame a los ojos, pero no pares de bailar Electricidad, moviéndote sin parar Mírame a los ojos y no pares de bailar Electricidad, moviéndote sin parar Mírame a los ojos, pero no pares de bailar Electricidad, moviéndote sin parar Mírame a los ojos, pero no pares de bailar Electricidad, moviéndote sin parar Mírame a los ojos, pero no pares de bailar Electricidad, moviéndote sin parar Mírame a los ojos, pero no pares de bailar En el amor, en el amor, todos tenemos una estrella Porque el amor, porque el amor, tarde o temprano siempre llega Del cielo cayó una gota, a mis labios fue a parar Y en ese mismo momento, en ti me puse a pensar Yo no quería creerlo, pero veo que es verdad Mi suelo me está anunciando, que tú me quieres besar Hay que estar siempre contento y vivir con alegría Verás que el amor te espera a la vuelta de la esquina Si miras que ni contemplas la belleza de una flor Verás que en ella reflejen los colores del amor En el amor, en el amor, todos tenemos una estrella Porque el amor, porque el amor, tarde o temprano siempre llega En el amor, en el amor, en el amor Todos tenemos una estrella Porque el amor, porque el amor, porque el amor A lo temprano siempre llega Porque el amor, hay que alivinito una alegría En el amor, todos tenemos una estrella Porque el amor, porque el amor Porque el amor, porque el amor Ya se te dice en mi amor